Hoy tuvo lugar el lanzamiento del Encuentro Vecinalista en Puerto Madryn, sobre el cual el Intendente Ricardo Sastre valoró la participación con representantes de todo el país y del exterior. Estamos muy contentos, estoy en un encuentro que excede las fronteras de nuestra provincia, que ha llegado gente de muchos lugares del país, incluso de Paraguay. Y bueno, el interactuar siempre deja cosas positivas, el intercambiar experiencias, el seguir trabajando después de fortalecer las distintas acciones de gobierno. Nosotros le hemos dado un lugar también privilegiado al vecinalismo, trabajamos desde una coordinación, siempre en disenso y en consenso, pero tratando de aportar lo que fortalece las políticas que benefician a los distintos barrios de la ciudad. Referentes vecinalistas de Córdoba y Paraguay coincidieron en que muchas problemáticas se repiten en todos los barrios. Es como volver a mejorar y recrear un poco más la calidad de ser un buen dirigente vecinal. Bueno, recién hablábamos sobre algunos puntos en común, por ejemplo, la seguridad, las obras públicas. Pasa exactamente lo mismo allá, ¿no? Exactamente, igual que acá, igual que en todos lados. La verdad que nosotros como federación es la primera vez que participamos en un evento tan importante. ¿Qué traen ustedes? Nosotros, por ejemplo, Barrio Corrad y todos los centros vecinales que está compuesto por 29 centros vecinales en San Francisco, uno de los puntos que tenemos principal es seguridad y colaboramos con las obras públicas. Por ejemplo, lo que es la planificación del extendido de agua, cloaca, gas, todo eso, y trabajamos mucho en común con la municipalidad. Es muy importante estos encuentros para el MERCOSUR, para los países que formamos parte del MERCOSUR. Intercambio de proyectos que lo vamos a seguir llevando y llevar, intercambiar, intercambiar proyectos para llevar a nuestras comunidades, ¿verdad? A nuestros barrios, a nuestro país. Es muy interesante esto, el año pasado se realizó en Paraguay, estuvimos, tuvimos también la visita de los argentinos. Cuando llegamos aquí estuvimos viendo cómo se manejaba la gente y tenemos las mismas necesidades, las similitudes en todos los lugares, como yo le dije a mis acompañantes, yo pensé que solamente eran Rocalonzo en Paraguay, pasaban estas cosas, no. Y ahí uno se da cuenta que el grupo de vecinos y la gente que vive tiene el mismo día a día que en otro lugar. Por más de que estemos distanciados, a más de 2.000 kilómetros tenemos similitudes. Bueno, aprovechar entonces a esta jornada, ¿no? Sí, vamos a aprovechar al máximo. Nosotros venimos de muy, muy lejos. Estamos muy agradecidos por la invitación. Nosotros queremos darle participación desde Mariano Rocalonzo, porque es la municipalidad que nos impulsó a venir hasta aquí, para llegar hasta acá, con presidentes de comisiones vecinales. Entonces, estamos muy, muy expectantes a lo que pueda pasar en este Congreso.